Desde niños mi familia y la familia de Marta Losarca inculcaron en nosotros que corresponder no es solo una obligación, es una pasión. Ese es el legado de nuestra familia. Todo empieza mucho tiempo atrás, las familias fundadoras y ricas de Gotham, los Wayne y los Arkham, cada uno con sus historias y pasados ocultos. Los Arkham tienen un pasado misterioso y oculto en su historial. Un 9 de octubre de 1981, la madre de Marta asesinó brutalmente a su esposo de tan solo 36 años. Luego de esto, la madre de Marta se quitó la vida. Era obvio de que los Arkham usaría sus influencias para ocultar la verdad. Y con su dinero modificaron el certificado de muerte, por una causa de accidente y no de homicidio. Pero no todo queda allí, porque luego de eso, Marta pasó parte de su vida entrando y saliendo de clínicas de salud mental. Y claro, su familia también ocultaba este hecho. Llega el momento en que las dos familias fundadoras se unen, Thomas Wayne y Martha Arkham, lo cual tiene un niño llamado Bruce Wayne Arkham. La profesión de Thomas era de un médico. Cuando Bruce aún era pequeño, llegó a su mansión Carmine Falcon, con una herida de disparo en su pecho. Por obvias razones, no podía ir a un hospital y pidió un favor a Thomas para que lo opere. Esta aceptó por el juramento de Hipócrates, un compromiso ético de los que se gradúan de medicina, lo que implica una ética en la práctica de su profesión. Thomas operó a Falcón en la mesa del comedor, mientras que Bruce Wayne estaba parado arriba en la escalera mirando todo. Después de este hecho, Carmine Falcón quedó muy agradecido. En algún momento, los Wayne contrataron a Alfred Pennyworth como su seguridad. Posteriormente, por el año 2000, según este documento de demanda, Thomas Wayne decide posularse a la alcaldía de Gotham, y tenía mucho por ganar. Thomas propuso un fondo de renovación para Gotham, Gane o Pierda, el cual empresas Wayne daría un donativo de mil millones de dólares para financiar obras públicas de caridad, solventar proyectos políticos y dar dinero a las personas que lo necesitan, como los niños de los Renato donde Thomas Wayne dio esta conferencia. Pero un periodista llamado Edward Elliot descubrió todos los secretos de los Wayne, y en especial del pasado oculto de Marta. Thomas intentó silenciar con dinero al reportero, pero este no aceptó. Thomas, desesperado, acudió donde Falcón para que le ayude. Falcón acepta, pero lo manda a matar. Thomas se entera del asesinato, algo que él no quería porque solo quería asustarlo o darle una advertencia. Solo Thomas temía por la verdad, integridad e imagen de Marta, la quería proteger de esta verdad, y no lo hizo por su alcaldía. Así de que Thomas le dice a Falcón que irá donde la policía para contar la verdad. Pero esa misma noche son asesinados Thomas y Martha Wayne en el callejón. Alfred se quedó con el cuidado de Bruce, y sobre el fondo de renovación que tenía planeado Thomas Wayne, esto se lo quedó la mafia, en especial Falcón quien se repartiría con otros corruptos en Gótica, quedando Falcón con el poder por más de 20 años. Y este dinero nunca se fue para obra de caridad ni para el orfanato, algo que marcaría a Edward Nashton porque no dio ayuda a lo que necesitaban como los huérfanos. Por lo cual años posteriores, 20 años después, Edward Nashton, con el apodo de El Acertijo o The Riddler, trataría de desmascarar la verdad, para dar con los culpables de por qué Gotham está así de corrupta. Y esto ha sido todo la historia de la familia Wayne en la película de The Batman, una familia con tragedia por parte de Martha Arkan Wayne o Martha Wayne. Recordemos de que este hecho está basado en el cómic de Batman Tierra 1, donde la historia de la familia de Martin es un poco más macabro porque todo su historial familiares siempre ha habido personas con enfermedades mentales. También en el cómic se narra de cómo la casa donde vivía Martha se decía de que era una casa embrujada y cómo su madre cometió homicidio y suicidio. También en el cómic de Tierra 1 se menciona que Alfred Pennyworth fue contratado como seguridad para los Wayne's y se narra también el adhesinato en el callejón. Por lo cual toda esta historia lo tomó McRick para su película y fue un gran acierto porque siendo un multiverso DC fue una buena idea de tomar otro origen para la familia Wayne y el pasado de Bruce Wayne Backman. Y eso fue todo, déjame en el comentario qué te pareció la historia de la familia Wayne y si eso lo esperabas en la película cuando lo vistes en los cines, sí o no. Y no te olvides de dejarme tu like como La Cosa del Pantano, suscribirte para el más contenido del mundo de DC Comics y de su periódico en general. Nos vemos Vigilante de Gotham. Bye, bye. 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 Chau. 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 Chau.